media. La jueza. Perdón, yo no sé si estaba bien lo que estaba haciendo yo, porque yo a mi chico más, en este caso que tiene más edad, le dije yo siempre, tú sabes bien las cosas. La más chiquita, usted va a saber bien a lo que su hermano le va a explicar lo que sucede, porque yo nunca hablo de la madre. Y si yo he hablado algo, le digo yo, tú José sabes muy bien cómo era objetivamente contigo y cómo era con tu hermana. Ya más adelante, cuando tú tengas tu mayoría de edad, va a decir, quiero verla o no quiero verla. Porque en este momento, disculpe que se lo diga, él no quiere saber nada, nada, nada de la familia. Sí, sobre ese punto, don José, yo sé que cuesta, pero hay que hacer un proceso que es apartar a la madre de estos niños, que fue su mujer, y la situación familiar de la madre de estos niños. Aquí hay hechos que el tribunal ya consideró que eran perjudiciales para los hijos. Claro. Que son hechos ejecutados por la abuela y otro pariente cercano a la abuela. Correcto. Lo sabe usted perfecto. Esas personas evidentemente no pueden tener ningún tipo de cercanía respecto de estos niños. La madre, hoy lamentablemente por las condiciones físicas en las que se encuentra, es imposible que ella sola, sin estas personas, pueda tener una cercanía. Si alguien cercano a la madre, una amiga, algún familiar, que no sean estas dos personas que tienen prohibido acercarse a los niños, pudiera trasladarla y llevarla a algún punto, escúcheme bien, donde pudiera tener encuentro con sus hijos, sería maravilloso, sería espectacular, sería bueno para los niños y sería muy bueno también para la madre. Si eso no ocurre, que es algo que no queda entregado a la responsabilidad suya, es algo que tendrá que ver la familia y los cercanos de la madre, si eso no ocurre, los niños no pueden exponerse a ir al lugar donde está la mamá. Eso es lo primero. Si con el tiempo, sobre todo el niño que tiene 13, en 5 años más va a ser mayor de edad, siendo mayor de edad, decide acercarse a su mamá, buscar a su mamá, también sería maravilloso. Ojalá que en algún minuto puedan retomar esa relación. Pero lo que yo quiero ser bien clarita con usted, que aquí la relación de la madre está rota no por culpa de la madre, está rota y está suspendida la relación con la madre, porque la madre tiene una imposibilidad física de moverse, de desplazarse sola, y por los actos que cometió no la madre, sino la abuela y otros familiares cercanos a la madre. Perdón, ¿y si esta mujer sigue con lo de... Primero, primero, primero establezcamos este punto, primero solucionemos este punto, que yo quiero ser bien clarita con eso, que usted nos meta en un mismo saco el comportamiento de la abuela, del otro pariente y de la mamá, porque no es lo mismo. La mamá hasta ahora no tenemos nada que impida o que haga sospechar que la madre propiamente tal sea un peligro, sea un riesgo para los niños. No es así. Sí. La abuela y la otra persona, sí, sabemos. Hay resoluciones judiciales al respecto, pero la madre no. ¿Cuál es el problema que hoy día nos impide que los niños se comuniquen con la mamá? Que la mamá está postrada y no tiene la capacidad de moverse sola. ¿Por qué hago este hincapié? Porque si hay alguna amiga de la mamá, algún pariente, que sean otras personas que no las que hemos mencionado acá, que pudiera facilitar que la madre saliera de ese lugar y viera a los niños, eso sería tremendamente bueno, ¿no? Sería buenísimo para los niños sobre todo. Yo entiendo que a lo mejor el mayor y que se yo está fusionando todo este conflicto familiar con la madre, ¿sí? Lo está mezclando todo. Pero acá, como dice Carmen Gloria, no hay ninguna muestra de que esta madre sea un peligro para los niños. Al contrario, los niños solo se beneficiarían de poder tener contacto con su mamá porque les va a servir a ellos para crear una imagen de ella, para generar una identidad para ellos mismos, para hacerse cargo de quienes son, en el fondo, que es lo que todos necesitamos hacer cuando vamos creciendo. Si eso se pudiera lograr, sería fantástico. Y yo entiendo, porque yo hablé con usted, que usted también está como bien fusionada. Su exmujer es parte de esta familia, es parte de esta gente que hizo daño y lo tiene como todo mezclado. Necesitamos que partamos porque usted los separe. Porque recién ahí, sus hijos también lo van a poder hacer. Y recién cuando ellos lo hagan, van a poder sanar. Por lo tanto, es por el bienestar de ellos. Porque para ellos se les va a ser más fácil sanar si logran separar a su mamá, que es la persona que los creó en el fondo de toda esta otra historia. Pamela, evidentemente que vaya a pasar esta situación hipotética que estamos diciendo de que la madre pueda tener una cercanía con los niños es bastante compleja. que usted lo debe entender mejor que yo. Porque hay una adversidad entre la familia materna y la familia paterna. Sin embargo, recalquemos que si esto sucede, si es que alguna amiga, por ejemplo, tuviera la mamá, decidiera sacar a la mamá de alguna manera de esa casa por un rato y llevar a ver a los niños, eso sería bueno. Tampoco estamos pidiendo forzar esa situación ni obligar a los niños a ver a la madre. Sin embargo, es muy bueno que los niños conozcan y sepan quién es su madre. Y mientras tanto, si eso no ocurre, ni siquiera estamos pidiendo que hablen bien de ella. Estamos pidiendo que dejen de fusionarla con todo el resto que pasó. Que en todo caso, que fluya el asunto. Exactamente. Yo no le estoy pidiendo que usted la vaya a buscar a la señora, ni que vaya a enfrentarse a su ex suegra para sacar a la señora y llevarla a la fuerza. No. Yo solo le estoy pidiendo que abra la posibilidad de que si alguna persona cercana a esta señora decide contactarla con sus hijos, usted esté abierto a esa posibilidad. Es bueno para sus hijos. Usted ha demostrado que sus hijos le importan, que los quiere, que los quiere ver bien. Sus hijos tienen derecho a ver a la mamá. No vamos en ningún caso a ir a encontrar las resoluciones judiciales que son bastante tajantes respecto a que los niños vayan a la casa de la madre. No hay ni una posibilidad de que eso suceda. Ni una. Pero sí que la madre a lo mejor puede encontrarse con los niños en otra parte. Y si eso se da, en el caso hipotético que se dé, sería bueno que sucediera. El otro punto que está tocando Pamela, que retomemoslo Pamela en la conversación, es proteger lo máximo posible a estos niños de las situaciones de violencia en las que fueron expuestos en el pasado. Que los niños sigan manteniendose lejos de esa casa, que los niños sigan estando en un espacio de resguardo y ojalá que reciban, lo que está diciendo Pamela, que fue donde reparamos o paramos, el apoyo psicológico que necesitamos. Y ojalá que sea una compañía constante. Sobre todo, hay una frase que no quiero dejar pasar, que me quedo dando vueltas. Usted me dice, ¿su hermano grande le va a contar a la hermana chica cómo era? No. El hermano grande tiene una vivencia totalmente distinta a la más chica. Ella tiene que construir su propia historia. No tiene por qué construirla en base a la historia que tuvo su hermano. Y es ahí en donde la equidad, digámoslo así, la falta de adjetivos que ustedes puedan usar al presentarle su historia a esta niña, va a ser lo que a ella le va a resguardar y le va a salvar su imagen de madre, que es la imagen de quien ella va a ser. Claro. Y eso va a depender muchísimo de ustedes. Bueno, retomo nuevamente la pregunta mía. Porque usted vio cómo se ha comportado, Sadria. Sí, yo le voy a aclarar algo respecto a lo que usted va a dar, al punto donde va. Va a ser el tan conocido y tan popular Facebook. Correcto. Lo primero es que un niño de 13 años ni siquiera debiera tener. La edad mínima para Facebook es 14, ¿no? Por ahí. Es que no lo tiene. No hay una establecida, pero por lo menos que tenga un... No tiene Facebook, no tiene teléfono. Maravilloso. Empecemos a priorizar. Mire, hay cosas que son de control racional que usted puede evitarlas, como que el niño, por ejemplo, esté en una red social, o tenga teléfono, o tenga alguna comunicación con estas personas. Racionalmente uno puede evitarlas. Y me refiero racionalmente porque tampoco uno va a tener que dar vuelta el mundo o aislar al niño en una isla para que no tenga contacto con esta señora. No se puede. No se puede, exactamente. Y tampoco hay medidas judiciales preventivas a esta situación. No hay ningún tribunal que la va a condenar a ella por si acaso escribe algo. No va a poder. ¿Puede entrar en una cadena sin fin? De denuncias judiciales. Por injuria, por calumnia, por la afectación que hay al nombre, si está el honor y todo lo demás. Sin embargo, creo que la cosa no va por ahí. Yo creo que esto va más bien por dejar el tema fuera de su cotidianidad de vida. En la medida en que usted esté pendiente, y yo sé que le estoy pidiendo algo súper difícil, sé que es difícil, pero en la medida en que usted esté pendiente de lo que la señora escribe o no escribe, de lo que la señora dice o no dice, y esto sea de conocimiento de sus hijos, el problema va a estar latente en su familia y va a afectar a su familia. En la medida en que usted se para del problema y lo deje focalizado en ella, el problema no es suyo, es de ella. Claro, es que lo que sucede es que, como dice usted, dice la señorita, el asunto del Facebook, él no tiene Facebook, no tiene teléfono, pero lo que sucede es que ella le escribe a una manipuladora de alimentos donde van los chicos al colegio, y ellas son las que empiezan a dar información. ¿Me entiende? A mí no me interesa lo que escriba la señora Adriana, no me interesa nada. ¿En qué lugar viven ustedes? ¿En qué parte? Puchoncabí. No hay ninguna posibilidad de que se cambie ni nada. Es que ella los dejó por el suelo, por todos lados, Puchoncabí, Quintero, Concon, Vida del Mar, Valparaíso, por todos lados. Incluso yo he perdido oportunidades de trabajo buenas por ella. ¿Sabes cuál es el problema? Que gente malintencionada hay en todas partes, y uno puede tocarse con un caso bien cercano o un caso muy lejano, que puede ofenderlo públicamente y gratuitamente y casi sin consecuencias. Yo insisto que el problema pasa a ser el problema cuando uno lo asume y cuando uno lo interioriza en la vida. Porque si hay una persona que hable todos los días, por Dios que trabajando en este rubro uno lo sabe, si hay una persona que dedica toda su vida a ofenderlo, a insultarlo, a hablar mal de usted, pero en usted no produce ni un cambio de vida, no produce ninguna repercusión interna, es simplemente una persona que pierde el tiempo y que preocupa y ocupa la vida completa pendiente de uno. Si usted decide hacer esos comentarios y hacer esa actitud de esa persona parte de su vida y vivir en función de eso, hacer o no hacer en función de eso, usted le está validando al accionar de ella y lo está fomentando. Claro, no, si le entiende, le comprendo todo. Yo creo que donde va Carmen Gloria es que no tenemos, no hay muchas herramientas para lograr que ella deje de hacer lo que hace. Podría, como dice, denunciarla, qué sé yo, y esto podría transformarse en una espiral sin fin porque está muy obsesionada con la situación. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es proteger a su hijo, es que él logre tener las herramientas suficientes, que él logre firmarse lo suficientemente bien y logre estar lo suficientemente bien parado para que ante cualquier mensajito, cualquier cosa que llegue, él tenga la capacidad de decir, no importa, no es parte de mi vida, sigo adelante. Para eso, son las mismas recomendaciones. Mantenerlo lo más aislado posible de este conflicto y tratamiento, tomen ayuda profesional para ver cómo van a ir enfrentando esto a medida que los chicos vayan a crecer. No, si la situación profesional, como dice usted, ya la hemos tomado. Ya se está mandando, ¿cómo se llama esto? Llamado a atención, no sé cómo lo podría decir, a las dos funcionarias que están en el colegio. Se habló con la directora ayer mismo en la mañana. Nuevamente, ¿esta mujer molesta a la directora? No, no me está entendiendo. ¿Entiendes? Miren, no, hay dos... Es que no sé cómo decirlo. Mire, póngame atención. Cuando uno tiene una persona con la cual uno puede dialogar, conversar sobre ciertas bases mínimas de racionalidad, uno puede debatir un tema. Podemos nosotros dos conversar y, sabes que no me gusta que hagas esto, me parece que es inadecuado, y puedo llegar a un acuerdo, ¿cierto? Correcto. Y hay una solución. Hay por lo menos un compromiso de solución para el futuro. Pero el que no se puede... Cuando esto no sucede, pasa a ser una pérdida de tiempo, el que yo me siente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mil veces a conversar con usted, porque no va a haber un entendimiento, no hay una capacidad de querer resolver el problema, o de razonar una conversación y llegar a un acuerdo. Así es. Cuando eso sucede, tenemos una sola alternativa. Reforzar a la parte afectada. Claro que sí. Para que no siga afectándole el suceso o el hecho o el actuar de su otra persona. Se lo pongo en un ejemplo bien, bien banal, pero le va a hacer harto sentido, porque además es bien popular. Cuando uno tiene este trabajo, como le decía hace un rato, uno está en las redes sociales presente, y hay mucha gente que a uno le dice, ay, que eres fea, que eres guatona, que eres gorda, que estás vieja, que estás aquí, que ya, que eres pisada, que eres... Insultos varios. Y hay gente que dedica la vida a insultar a las personas que trabajan en televisión. Todo el día. Tengo dos opciones. Me siento a llorar todo el día, porque, pucha, que estoy gorda, que estoy fea, que estoy vieja, que estoy... Y lloro todo el día. O lo dejo pasar. No lo escucho más. No me hago más parte de esa situación. No entro en ese conflicto. Y punto. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Si su hijo está bien reforzado, bien armado por este apoyo psicológico de terapeutas, como dice Pamela, lo más probable es que su hijo se empiece a volver inmune a estos comentarios, a estas descalificaciones, a estas salidas que tiene esta señora. Y ya no le importen, no lo afecten. No hay otra forma, señor. Lo demás podemos conversarlo cinco siglos más y va a matar parados donde mismo. Sí, no, yo lo comprendo. Y eso es lo que hacemos con él. Le decimos, ¿sabes que no le hagas caso a las cosas? O sea, si incluso él, como le comentaba a la cinta anteriormente, él tiene diploma, él se ha ganado un computador. Ya, maravilloso entonces, pues caballero. Me entiendo, ¿no? Maravilloso. Pero yo le digo a esta persona, lástima que no está acá. Señor, se lo dije, podemos hablar cinco siglos más de este tema y no va a llegar a ninguna parte. Aquí el problema está o las cosas que debe tener claro con las que tiene que irse clara. Primera, usted tiene el apoyo del tribunal de que esta señora ni la familia de ella pueda acercarse a su hijo. Uno. Dos, tiene una madre que está imposibilitada por ella misma acercarse al niño y que respecto a ella no hay ningún reparo para que tenga una relación con sus hijos. Si alguien la quiere acercar a sus hijos, si existe la posibilidad, aunque sea remota, de que así suceda, qué bueno que suceda por sus hijos y por la madre. Correcto. Tercero, no tenemos ninguna forma, ni legal, ni judicial, de prevenir que sus hijos vayan a ser víctimas en el futuro de otros actos irracionales, injustificados de parte de la familia materna. Entonces, lo único que podemos hacer para prevenir es...